He terminado de leer las tablillas de Numanu en Lil. Mi padre tenía razón. Eran absolutamente necesarias. ¿Así que casi lo tienes? No. Necesito hacer algunos cálculos al anochecer cuando pueda observar a unas estrellas diferentes. Así sea. Unas horas más y podremos realizar la adivinación para la reina. Sí. Mañana estaremos vivos y libres. Alabados sean los dioses. Tomás, dime, ¿por qué está Kordax aquí? ¿Por qué? Bueno, nunca hubiera podido llegar al faro sin él. Habría muerto, no hay duda sobre eso. Y por favor, mostremos algo más de compasión. Es un esclavo fugitivo. Tu sensible corazón debe ser algo más cauto. Tengo un mal presentimiento sobre él. Bueno, es muy excéntrico. Pero se lo debo. Excéntrico es poco. Vamos, Iris. ¿Qué te ha hecho? Creo que fue él. ¡El que mató a mi padre! Es imposible. Kordax me ayudó. Sin él estaría muerto. Confía en mí. ¡Es él! Pero, ¿cómo puedes saberlo con seguridad? Me dijiste que el asesino de tu padre llevaba una máscara. Sí, llevaba una máscara. Pero ninguna máscara puede esconder las deformidades de un monstruo. ¿Es jorobado? Las jorobas son... Eso, jorobas. ¿Por qué no me crees? Le vi matar a mi padre. ¡Él es el asesino! Tranquilízate, Iris. Te lo ruego. Si Kordax fuera el asesino, ya nos habría hecho algo. ¿No crees? Tomás. Tomás. Eres más cerco que... Así sea. Ya lo verás. Sí, Tomás. ¿Necesitas ayuda? Arregla el Heliolab si quieres hacer algo. Vamos a necesitarlo. Y si te aburres, siempre puedes enviar a Kordax a la des. Ten cuidado, Iris. Comprueba otra vez todos los cálculos. La reina solo te dará una oportunidad. Solo una. Sí. Es genial que estés aquí para recordármelo. Cero errores o... ¡Hola, Nubis! ¿Qué tal te va? ¿Crees que no soy consciente de ello? Tomás, por aquí. Estoy aquí al lado. Bienvenido, Tomás, alcaldeo. Estoy muy contento de que te hayas reunido con Iris. Gracias, Kordax. Sin tu ayuda nunca hubiera alcanzado el faro. El placer es todo mío. Entonces, ¿cuál es el plan? Bien. Iris tiene que terminar una adivinación para un noble de Alejandría. Y entonces huiremos de esta ciudad y su locura. ¿Un noble de Alejandría? ¡Qué misterioso! Me temo que no te puedo contar más. Espero que lo enciendas. No pasa nada. Puedo ayudarte a escapar de Alejandría si quieres. Conozco a algunos marineros que pueden llevarte donde quieras. Gracias por la oferta, pero no es el momento adecuado. ¿Cuáles son tus planes? Con tu permiso me quedaré por aquí algunos días para atar algunos cabos sueltos. Y más tarde los dioses pueden enviarme donde deseen. Tómate tu tiempo, amigo. Que los dioses te sean favorables. La astrología te tiene extrañamente fascinado. Astrología no es para mí. Prefiero ver el corazón de los hombres para obtener las respuestas que busco. Parte de una máscara teatral. Encontré parte de una máscara teatral en la entrada al observatorio. ¿Qué? Dijiste que el jefe de los secuestradores escondía el rostro detrás de una máscara de teatro, ¿verdad? Es cierto. Pero la máscara se le cayó al suelo. ¿Le viste la cara? No, estaba de espaldas. Y la siguiente vez que le vi, llevaba otra máscara. Bien, encontré otra pieza de la máscara caída en el observatorio hoy, pero no estaba ahí antes. ¿Ellos regresaron? O cuando estábamos fuera. ¡Kordax! ¡Es él! Estoy segura de ello. ¿Por qué no me crees? No puedo creerlo. Pero, Thomas, los hechos son los hechos. Vale, vale. Déjame hablar con él. Ten cuidado. Si llevo razón y Kordax es el asesino, entonces es Tolomeo quien está moviendo los hilos. ¿No deberíamos correr en vez de hablar? Si Kordax es el jefe de los secuestradores, sus hombres deben estar vigilando el observatorio. Que Isis nos proteja. ¿Puedo hablarte con sinceridad, Kordax? Pregunta lo que quieras, amigo. ¿Viste el trozo de máscara teatral que había tirada en la habitación de al lado? ¿Que si la di? Fui yo el que la dejó allí. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo explicarlo? Siendo amigos, no podía encontrar las palabras para explicarte que trabajo para Tolomeo. Esperaba que esta pista te ayudara a entender. ¿Tú asesinaste al padre de Iris? No puedo creerlo. Fue un accidente. El viejo tonto se revolvió y le herí mortalmente con mi daga. No deseaba su muerte. Ni deseo la tuya, amigo mío. Créeme, por favor. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Pareces olvidar que un esclavo está obligado a hacer lo que su amo le dice. Y Tolomeo es tan impaciente como implacable. No os deseo ningún mal ni a ti ni a Iris. Créeme. ¿Así que simplemente te dejaste llevar? La única forma en la que podía tener éxito era mediante el engaño. Y debo admitir que tengo cierto talento actuando. Pudiste acabar conmigo cuando dejamos la biblioteca. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Acaso no somos amigos? ¿Qué es lo que quieres entonces? Y deja a un lado el sentimentalismo. Una adivinación. Una pequeña adivinación. ¿De qué estás hablando? Una adivinación que prevenga a Cleopatra contra una aliancia con Julio César. ¿Eso es todo? Sí. Así el maestro y el esclavo podrán tener una vida feliz. ¿Ves? Tan sencillo como eso. ¿Y si me niego? Mis hombres tienen el jardín rodeado. Tú puedes salir, pero Iris, mi cuerno de caza les dirá cuándo deben abandonar sus puestos. Ten cuidado con la ira de las estrellas. ¡Oh! La ira de las estrellas. Evidentemente nunca te has cruzado con mi amo. Necesito tiempo para pensar. Piénsalo rápido. No soy un hombre paciente. ¿Qué estabas haciendo en la biblioteca? Antes de morir, Akkad habló sobre unas tablillas escondidas en la biblioteca. Unas tablillas importantes. Cuando fui a buscarlas, me vi acosado por ese viejo y necio egipcio. ¿Por qué me ayudaste entonces? Simple. Solo tú podías encontrar las tablillas y drogar a los cocodrilos. Y bien. Me caíste bien. ¿Por qué me ayudaste a liberar a Iris? Sin su padre, solo ella podría hacer la adivinación que Cleopatra había pedido. ¿Por qué no me robaste las tablillas a la fuerza cuando dejaste la biblioteca? Necesitaba las tablillas, a Iris y tu influencia sobre ella. Ahí es donde entrabas, Thomas. Iris nunca realizará la adivinación bajo estas condiciones. Lo sé. Ella es hija de su padre. Preferirá morir que ayudar a Ptolomeo. A no ser que tu vida estuviera en peligro, mi querido amigo. ¡Gracias! No, no, no. No tienen la precisión necesaria para realizar la adivinación. ¿Tú? No puedes realizar la adivinación. No, pero escucha, creo que sé lo que hay que hacer. Soy todo oídos. Mi padre construyó un observatorio secreto. Espero que encontremos allí los instrumentos que nos ayuden a terminar la adivinación. ¿Un observatorio secreto? Vaya día de revelaciones. ¿Y qué hacemos con Cordax? Pues tenemos que quitárnoslo de encima. ¿Dónde está el observatorio secreto que ha construido tu padre? No tengo ni idea. Lo único que sé es que está dentro del mausoleo. Pero nunca he llegado a verlo. ¿Sabes cómo entrar? Antes de morir, mi padre me dijo que los medallones de su corona son la llave y que los frescos de la tumba me mostrarían el camino. Cordax debe tener los medallones ahora. Así que debemos conseguir los medallones de la corona. Sí. Y adivinar cómo usarlos. ¿Tienes alguna idea de cómo deshacernos de Cordax? Matémoslo. Debo vengar la muerte de mi padre. Pero Iris, yo nunca he matado a nadie. Y no tengo ganas de hacerlo. Deshagámonos de él un tiempo y que los dioses tengan misericordia de él. Por favor, entra en razón. Aunque deseo su muerte con toda mi alma, entiendo lo que dices. Incapacitémoslo. De momento. Necesitamos veneno. ¿Quieres envenenarlo? Solo lo dormiremos. ¿Cómo planeas envenenarlo? Ah, no sé. ¿Qué está haciendo ahora? Su rutina consiste en comer frutas, lavarse las manos y morderse las uñas. No es que haya muchas oportunidades. Ya veo lo que quieres decir. A menos que... Sí, es nuestra última oportunidad. Podrías contarme tu plan. Tengo problemas para seguirte. No soy más que un hombre, como te gusta recordarme. Envenenaremos el agua de la palangada. Cuando Kordak se muerda las uñas, sorpresa. Entonces, Kordak, ¿debo cambiar el agua de tu palangana? Parece una clase de... Lodo. Agradecido, Thomas. No me atreví a pedírtelo después de estas confesiones. No es fácil para un esclavo empezar a dar órdenes. Pero hay que verlo. Que los dioses tengan misericordia de su alma. Sabía bien que había llegado su hora. Gracias por ver el video. Gracias. He identificado uno de los componentes. Gracias. 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 Gracias.